hola qué tal a todos nuevamente estoy haciendo un vídeo y bueno esto con el fin de que hace un par de meses vi que aquí en la página de speed test había salido esta parte de abajo de hecho estoy en la página de speed test para que ahí la reconozcan la voy a hacer un poco más grande entonces está esta página principal donde pues ya saben algunos ya han hecho mediciones de su ancho de banda y todo eso pero aquí en la parte de abajo hay unos complementos como aplicaciones nativas como aquí lo menciona entonces esas aplicaciones nativas pues básicamente son algunos complementos como aquí dice bueno aquí es una aplicación para android para medir igual la velocidad pero desde su aplicación en ios también en windows y hay una aplicación nativa en mac en este es un complemento de chrome en apple tv y me estoy dando cuenta que apareció aquí una de línea de comandos entonces lo que vamos a hacer y de hecho no lo he hecho nada más me he documentado desde ayer acerca de cómo funciona no entonces vamos a ver vamos a instalarlo aquí de hecho como ustedes saben pues yo tengo un debian 10 instalado bueno vamos a ver que aquí dice que speed test cli que es el cli pues bueno es la línea de interfaz de comandos es decir pues vamos a ver este prácticamente la línea de comandos que tenemos aquí para poder este realizar a través de la línea de comandos una medición de internet porque porque en servidores se puede dar mucho que se tenga esta parte donde no se tiene una interfaz gráfica como yo entonces qué es lo que hacemos pues programamos nuestro debian nuestro nuestro sistema operativo ya sea el genio linux hay para muchos sabores es lo que estaba viendo aquí y pues ya no regresa una métrica no dice que aquí pues es una aplicación nativa para para linux entonces bueno ya hecho por ellos okla es la que patrocina este sistema de speed test y aquí dice que mide el rendimiento de conexión de internet y hace unas métricas como descarga y carga la latencia de paquete los paquetes perdidos y todo eso no la prueba hacia la conexión de internet para para el escritorio conexiones remotas todo eso bueno todo lo que vemos gráficamente lo vamos a ver este pero por línea de comandos yo la verdad no lo he instalado como les decía aquí abajo tenemos las opciones tenemos para mac porque ya saben mac también maneja su línea de comandos que es darwin este ubuntu este debian derivados red hat centos fedora y freebsd de hecho aquí abajo están este para descargar el cli que es el que vamos a requerir entonces por ejemplo aquí en linux dice que este tenemos para 32 bits 64 64 arm que bueno es los procesadores de móviles a rm hf y ar 64 sale entonces vamos a descargar este si es este vamos a ver que casi no pesa nada entonces rápidamente va a hacer la descarga vamos a ver aquí bueno que de hecho aquí ya está no entonces bueno si necesitamos descomprimirlo estamos extraerlo aquí ahí está creo una carpeta que se llama ocla speed test vamos a ver vamos a insertarnos o bueno vamos a meternos por línea de comandos aquí lo voy a hacer un poco más grande para que ustedes la vean la verdad yo como en otros vídeos lo había hecho en la medición del ancho de banda pero no regresando me cuánto tiene mi internet es a través del del comando de speed o meter bueno que es un programa también y efecto por si lo quieren revisar o ip traf que bueno este revisa más que nada las conexiones pero también puede revisar el ancho de banda que en ese momento está transcurriendo no por ejemplo en algún en algún monitoreo de de carga y descarga de de páginas de archivos o cuando se está saturando no el internet de nuestro servidor bueno aquí vamos a ver está en la carpeta ocla y vamos a ver qué qué es lo que tiene aquí dice speed test vamos a tratar de ejecutarlo a ver vamos a ver si no tiene más archivos ocultos ok vamos a ejecutarlo así speed test a bien la verdad nunca lo había ejecutado de hecho como vieron ni siquiera leí este si había un manual o algo por el estilo entonces vamos a ver no de hecho no viene nada aquí en la página principal no de hecho no nuestra misión no de hecho no viene ningún manual lo que pasa es de que porque no me fui a estas opciones porque son este bueno es para instalarlo este de manera como se llama agregarlo a los repositorios como aquí ven estamos haciendo una una instalación de de estos paquetes que necesita la llave este para ubuntu pues aquí están para todas las versiones yo por ejemplo estoy utilizando buster pero está para ubuntu en su versión señal y bionic creo es 18 18 y 19 si no mal recuerdo la exportación de que distro es para sacar bien el nombre código si el nombre clave bueno el nombre del del proveedor en este caso sería debian y el nombre código no que sería buster entonces acá esos datos para así exportar la llave que le corresponde aquí se añade al a la lista de source no y pues bueno se actualiza y se instala si entonces bueno de hecho aquí tenemos este lo que es la los binarios no también para obtenerlos y que conflictos y bueno ahí explica eso entonces vamos a ver aquí ya tenemos que nos dice bueno desde donde ejecutamos el programa desde aquí entonces aquí empieza dice que este la información generada no es comercial es personal que la interfaz este de la computadora está sujeta a una licencia no bueno en términos y condiciones y ahí vienen todos dice que si aceptamos escribamos yes aceptamos vamos a ver qué es lo que hace miren ya ven es en pura línea de comandos yo la verdad como les mencionaba yo nunca lo había ejecutado pero bueno si lo relacionan con la interfaz gráfica este pues les aparece el proveedor no que en este caso sería infinito infinitum este lo voy a hacer más grande para que se aprecie mejor ahí está infinitum bueno el servidor que se conecta es infinitum este un id de celaya que quizá por ahí proviene yo no estoy ahí en celaya pero bueno me da el id de ese proveedor el isp la latencia de 25 milisegundos descarga 5.09 que si es lo que tengo contratado la carga sería de este punto 47 que es como si fuera el 10 por ciento no sé por qué lo hace así infinitum pero bueno y podemos visitar el resultado aquí vamos a verlo este vamos a ver cómo cómo podemos ver este resultado ah miren nos dio el resultado pero gráfico ya sin tener que hacer el cómo se llama la ejecución del del programa la verdad está muy bueno porque pues así en un servidor de alguna otra persona podemos saber precisamente cuánto es lo que este lo que tiene no yo por ejemplo aquí a ver vamos a ver igual voy a probar en en mi en mi propio servidor tengo un servidor ya saben dónde está mi página entonces déjenme conecta aquí por este ssh que bueno ahorita lo estoy haciendo mal porque me estoy conectando por por el usuario root no sabía que había borrado las llaves pero bueno vamos a ver este cómo va todo esto aquí estoy en pwd vamos a ver aquí teníamos la descarga vamos a ver ahí me faltó aquí no ponerle w get ya saben para descargar nada más que aquí me faltó espacio ahí está digo ahí de volada no 85 megadits por segundo es lo que a lo que descargó sí entonces este este vamos a ver tenemos aquí nuestro archivo tgz a ver déjenme recordar este cómo se descomprimía un tgz a ver ok ok vamos a ver es tar z xvf y se llama el archivo el archivo el archivo si se llama ocla es que me lo dio con todo y el nombre vamos a ver qué pasa ok ah ok lo descomprimimos aquí entonces lo que hacíamos era ejecutarlo recuerden que para algún binario ejecutar algún binario este cuando no es de debian es muy general se pone punto barra y el nombre del del programa en este caso es speed test ajá entonces por eso yo lo yo lo hice de esa manera cuando es algún tipo batch este cómo se llama proceso por lotes es decir un archivo tiene todos los comandos pues se ejecuta con este sh el nombre del archivo punto sh no que es la la shell entonces bueno es lo que estoy haciendo si ven por atrás se ve la página pero bueno espero que no afecte su visión ahí igual nos pregunta que si deseamos aceptar las términos y condiciones le ponemos que sí si también acerca de la privacidad le ponemos que sí la licencia y como ven ahí ya nos está dando la latencia el proveedor bueno de hecho ahí la el pin que está haciendo es a 2.47 la carga ya la la descarga perdón ya la hizo la carga la que está haciendo y listo entonces digo si no le entendemos muy bien este a cómo está la consola pues bueno aquí como ven el resultado no lo da este para ponerlo en nuestra en nuestra página no entonces vamos a ver en este servidor cuánto tenemos y bueno van a decir que estoy loco pero es la verdad no es lo que el proveedor me da me dados dos ping ahí este de descarga 1592 megabits sobre segundo de carga 1700 que digo son 200 megas más este ahí que tengo no entonces bueno la verdad este yo me sorprendí mucho porque bueno ahorita que estoy haciendo el vídeo este ahorita lo estoy probando así vamos a decirlo en caliente para que vean los resultados y pues bueno ya los están viendo ahí entonces así de sencillo se utiliza este este programa bueno recuerden ahí que para descomprimir yo utilicé este el comando tar z xvf me parece que el f no va para que me dé nada más este me lo pongan una carpeta pero bueno nada más son tres archivos entonces se descomprime se ejecuta aquí está el comando para ejecutar y nos aparece esto y les va a aparecer que si deseamos aceptar todos los términos y condiciones la licencia de uso y pues aquí ven los resultados no entonces pues bueno esto será todo espero les haya gustado este vídeo lo apliquen en sus servidores remotos cuando los administre y pues nos vemos en el próximo vídeo bye bye